Continuamos, según el Procurador Laboral José Antonio López, es ilegal las deducciones que aplicará la Dirección General de Ingresos al treceavo mes. José Abraham Sánchez con los detalles. Para el Procurador Laboral José Antonio López, el pago de aguinaldo o treceavo mes a la clase trabajadora es de rango constitucional y no puede ser objeto de impuestos de parte de la DGI, como lo interpretara la Central Sandinista de Trabajadores en base a una ordenanza emitida al empleador el jueves 3 de marzo de este año, que dice todo pago realizado por un mismo empleador aún asalariado debe ser considerado como renta del trabajo y deben calcular la alicuota de retención que corresponde de acuerdo al artículo 23 de la misma ley. Recordar que la Constitución Política de Nicaragua te dice claramente de que la ley sólo es retroactiva en materia penal siempre y cuando beneficia el reo. Y este caso, pues, acordate que es derecho laboral y es derecho por pobreza. Esa afirmación que te hacen los de la CST, yo pienso que es para ganar cámara o protagonismo, llamar la atención, pero deberían de leer la Constitución Política, leer el Código del Trabajo y leer sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional y lo contencioso administrativo. Las alternativas que tienen los trabajadores, José Abraham, o los recursos que pueden interponer en todo caso es un recurso ya sea por inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque recordate que el 182, 183, 130, 131, el 27, el 5, 6, 34, es claro y pues que realmente tienen supremacía constitucional estos artículos y que ella misma o la misma Constitución te dice que cualquier ley o tratado que se le oponga será como no puesto. Entonces yo creo que ahí podría caber esa salvedad para que los trabajadores puedan tener esa seguridad jurídica de que el aguinaldo no será tocado. Según la historia, el primer aguinaldo en Nicaragua lo otorgó el dictador Anastasio Somoza de Baile en 1970. Desde entonces ningún gobierno ha propinado impuestos al 13º mes. Con cámara de Lenín Castillo, José Abraham Sánchez, Acción 10.